Cuando te sientas listo, dale Yo te siento cercana Pero tú tan lejos Baby, te quiero conmigo Aunque sea una noche más Quiero llevarte a lo alto Pa' poderte brillar Y si tú sabes que yo no soy Como son todos los demás Dime qué estás esperando Y yo me estoy paso a buscar Y es que te quiero conmigo Aunque sea una noche más Quiero llevarte a lo alto Pa' poderte brillar Y si tú sabes que no soy Como lo son los demás Si tú sabes que en mi cama La pasa fenomenal Ya tú sabes como es Tú te vas a entretener Si sabes que acá conmigo La pasamos siempre al cien Pal cotado, ese bobo No es lo que se dice ser Te aseguro que en mi brazo Nunca te ibas a caer Carita de ángel Pero diablo en la cama Siempre me hipnotiza Me ha matado su mirada Perré hasta el suelo Y está perfecta de cara Ya no sé qué hacer Estoy volado, no entiendo No, no entiendo Carita de ángel Pero diablo en la cama Siempre me hipnotiza Me ha matado su mirada Perré hasta el suelo Y está perfecta de cara Ya no sé qué hacer Estoy volado, no entiendo No, no entiendo Te quiero conmigo Aunque sea una noche más Quiero llevarte a lo alto Pa' poderte brillar Y si tú sabes que yo no soy Como son todos los demás Si tú sabes que en mi cama La pasa fenomenal Y es que te quiero conmigo Aunque sea una noche más Quiero llevarte a lo alto Pa' poderte brillar Si tú sabes que no soy Como lo son los demás Dime qué estás esperando Llama y te vas a buscar Llama en 4-9 Yo te paso a buscar Dime dónde nos podemos Vuelve a encontrar No digas más na' Vamos a la parte atrás Vamos a la parte atrás Y ahora que estoy clean Quieren detallar va mala Nos tiran con lanzas Pero no, no hacen nada Copian lo que quieran Están en mi barra registrada Mientras prendo uno Viviendo la vida mala Y es que ya no sé qué hacer Baby, te quiero conmigo Que seamos más que amigos Quiero ser tu Christian Grey Tu cuerpo va con el mío Si es que no hay na' que perder Baby, te quiero conmigo Aunque sea una noche más Quiero llevarte a lo alto Pa' poderte brillar Y si tú sabes que yo no soy Como son todos los demás Dime qué estás esperando Llama y te paso a buscar Y es que te quiero conmigo Aunque sea una noche más Quiero llevarte a lo alto Pa' poderte brillar Y si tú sabes que no soy Como lo son los demás Dime qué estás esperando Llama y te paso a buscar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.